El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una carta al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la actuación de un juez que suspendió temporalmente la reforma eléctrica recién aprobada. Concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida, dijo. AMLO reiteró que siempre será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del juicio de amparo, pero también en uso de nuestras facultades tenemos derecho a expresarnos, señaló.